¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para todo, vale! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Van a los arivales! ¡Van a los arivales! ¡Van a los arivales! Estamos en realidad y sanados Seguimos en el mismo escenario y calan para la Mironaria El escenario sabor latino Al nombre del señor Pico Colonial Un salido muy especial Retomarquitecto de Lima La gente del centro El país ha sido un salido muy especial Para los todos ustedes los mayordomos 2019 vamos a la mayordomo el nombre de muchos el nombre de los mayordomos 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Oye! ¡Oye! Solo la noche, en tu vez solo una noche Quiero tenerte, te busco con el sol y yo te encuentro Vuelvo en sirena, me llego el mar en tu sirena Quiero tenerte, te busco con el sol y yo te encuentro Volve al amor, que hay no destás, me invade mi est grade Vamos a las mujeres solteras, albeit a su mano las solteras ¡Qué rico! Sotera sonrida, ¡eh! Sotera sonrida, ¡eh! ¡Sotera sonrida, ¡eh! ¡Una bulla la salida! ¡Adiós! 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 Solo una noche Que comenzó la noche Quiero tener Que busco un corazón Y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Mi dueño cuerpo de tu sirena Quiero tenerte Que busco un corazón Y no te encuentro ¿Dónde caen las mujeres soleras? La chica sobre la sangre La mujeres violes La mujeres virgenes La mujeres virgenes Igual las mujeres virgenes Esta noche Lo de que las mujeres no se lleves Con las manos arriba ¡Ven! ¡Ven! Con las manos arriba ¡Ven! ¡Ven! Con las manos arriba ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!